Quisimos perseguir, vamos a morir, alcancemos sin demora las ridículas primeras que otra vez quisimos perseguir. Es un chiste malísimo la muerte, no quisieras acabar en una casa pero el fútbol es así, una base y un premio que ves tú y sin maneras porque no puedes llevar absolutamente nada. No vamos a cascar la alta, 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 ¡Vamos a morir! ¡Resuelve tus asuntos! ¡Quién sabe si mañana me acuéstarás a mí! ¡Vamos a morir! ¡Si te sientes atraído por los peces de colores! ¡Hoy no los dejes ir! En esta nueva etapa es posible que trabajes como torso En películas de zombies de las malas O quizá de fantasma en un castillo abandonado En el que nunca sucederá absolutamente nada ¡Vamos a cascarla! 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 ¡Vamos a ir al poliamos! ¡Vamos a cascarla! 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 ¡Vamos a cascarla!